En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega se volvieron a abordar en el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo el destierro y despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses por parte del régimen sandinista. El 52 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que se desarrollará del 27 de febrero al 4 de abril, inició con un debate de alto nivel con jefes de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, en el que Costa Rica, Chile y Paraguay elevaron sus voces por la situación de Nicaragua. El Parlamento al servicio de la dictadura autorizó este lunes gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, por un monto de 150 millones de dólares para financiar un programa de saneamiento del lago de Managua. El Parlamento autorizó modificar el contrato de ese millonario préstamo, suscrito el 12 de noviembre de 2021, en lo relacionado a los intereses, comisiones y otros cargos, específicamente el apartado Comisión o Cargo por Gastos Administrativos de la Cooperación Técnica, y en la edición de la condición previa adicional al primer desembolso, según el decreto legislativo publicado en el diario oficial La Gaceta. Un sismo de magnitud 5.3 grados en la escala de Richter sacudió este mediodía a la costa del Pacífico de Nicaragua sin que de momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. El movimiento telúrico se registró a las 12.46 minutos de la tarde, a 32 kilómetros de profundidad y a 55 kilómetros al suroeste de Punta Coziguina, en Nicaragua, detalla el informe del INETER. Seis meses después de la ocupación y confiscación de las 38 sucursales que tenía la Casa de Empeños Prisa en Nicaragua, siguen apareciendo denuncias de clientes a los que la policía sandinista niega la devolución de los bienes que dejaron como garantía a la empresa. La intervención de Prisa fue justificada en una acusación por lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos conexos contra su propietario, el ciudadano Mario Hurtado Jiménez. Y en el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos en China, Nicolás Bonds, dijo el lunes que Washington debe presionar a Pekín para que sea más honesto sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19. En declaraciones por enlace de video en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Bonds dijo que Washington debe presionar a China para que asuma un papel más activo en la Organización Mundial de la Salud si quiere fortalecer la Agencia de Salud de las Naciones Unidas. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. José se encargó también de presentarnos un sorbo el fin de semana que se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania ordenada por el matarife ruso Vladimir Putin. También en el sorbo que ustedes pueden verlo completo en nuestro canal está incluido el profesor Hugo Hacha, especialista en temas globales. Y tomamos este bite del sorbo para que ustedes después lo vayan a ver completo porque se trata de un análisis de cómo está el mundo y qué ha ocurrido un año después de que el zar ruso sangriento y criminal Putin, socio de Ortega, decidió que quiere que Ucrania sea completamente de él. El mero hecho de que se haya empleado la violación de derechos humanos, el estupro, la violencia sexual, la tortura como herramientas de Estado para impulsar una agresión, para quebrar la voluntad de resistencia de una población son cosas que creíamos que no iban a verse más, por lo menos no en el occidente. Y a partir de esa situación ya hay una gravedad. La segunda constatación de esa gravedad se da porque el mundo de repente ha trivializado el tema de la cuestión de la posibilidad de un conflicto con armas nucleares y Rusia ha hablado abiertamente de la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas. Es parte de lo que decía el profesor Hugo Hacha en el sorbo que está en nuestro canal de YouTube. También el profesor Carlos Murillo de la Universidad de Costa Rica, catedrático de Ciencias Políticas Internacionales. No tenemos base de Carlos Murillo. Creo que lo tenemos por ahí, si no, vamos directamente con la siguiente información. Ok, bueno. Entonces, si quieren ver completo, ahí está también una intervención del profesor Carlos Murillo de la Universidad de Costa Rica en la que habla sobre las repercusiones que ha tenido esto para Nicaragua y cómo Centroamérica está fragmentada en relación a la posición que ha asumido Ortega metiendo a Nicaragua en las patas de los elefantes, como decimos, y cómo esto puede tener o trastocar a toda la región centroamericana. Está en el sorbo, que está publicado desde el sábado, desde ayer, perdón, domingo, en nuestro canal de YouTube Café con Voz Nicaragua. Les recordamos siempre que su sonrisa, usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler, acá en la Florida, 305-223-7766. Haga la llamada telefónica para que apunten ya en la cita y que el Dr. Maxwell Cárdenas y su equipo cuide de su sonrisa, cuide de su dentadura para que usted la muestre siempre plena y orgullosamente, endodoncias, limpiezas dentales, extracción de piezas con o sin porcelana, cualquier problema que tenga en su dentadura, lo resuelven en Sweetwater Dental Clinic. La Voz de América informó este fin de semana sobre la posición de Colombia en relación a la decisión de Ortega de desterrar a más de 300 personas, todas ellas opositoras a su régimen criminal. Hizo énfasis, sí, la Voz de América, en la necesidad de que la Cruz Roja Internacional visite a los más de 35 secuestrados políticos que aún permanecen en los calabozos de la dictadura. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha criticado con dureza la decisión de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Colombia rechaza a los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza, que el sandinismo logró superar, tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional. Además de las críticas, Colombia ha pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja solicitar el ingreso a Nicaragua para constatar el estado en que se encuentran más de 30 presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez. Yo diría que un paso indiscutible es que ingrese la Cruz Roja. El sociólogo Oscar Sandoval considera que la propuesta de Bogotá podría ayudar a liderar un diálogo en Nicaragua, debido a su propia experiencia con las negociaciones de paz. Con la colaboración de los gobiernos de Cuba y de Noruega, se abrió la mesa de negociación en Colombia, que permitió la desmovilización de las FARC hace ya varios años. De manera que si eso se ve en Colombia, yo pienso que es posible que se ve en Nicaragua. Algunas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense también ven positiva la propuesta de Colombia. Nos unimos a ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro. Creemos que es muy pertinente y es necesario. Como yo dice, víctimas son y hay que reconocerlo. Y para eso fue creado la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Nicaragua aún no ha respondido a la propuesta de Colombia. Donaldo Hernández, Voz de América. Así informa la Voz de América sobre la posición de Colombia de Gustavo Petro sobre alrededor, mejor dicho, de la decisión de Ortega que es repulsiva para ocupar el término que el comunicado de la Cancillería colombiana utilizó. Y además de eso, en ese mismo comunicado se abrió la posibilidad de que los nicaragüenses que hemos sido desterrados también podamos asumir la ciudadanía colombiana. Este fin de semana también el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió con algunos de los desterrados políticos. Interesante las fotografías porque en estas están cuatro ex-candidatos. Cuatro. Vean ustedes quienes estuvieron con el secretario de Estado que indicó en su cuenta de Twitter fue poderoso reunirme con algunos de los presos políticos nicaragüenses liberados que llegaron recientemente a los Estados Unidos. Me sorprendieron sus valientes historias y su compromiso con un futuro mejor para Nicaragua. Les agradecemos a ellos y a sus familias por sus sacrificios en nombre de la democracia, dice el tuit del secretario de Estado, Anthony Blinken. Y ahora vean la fotografía en grande de cada uno de los que estaban ahí. Entre ellos, como les digo, cuatro precandidatos. Porque, por ejemplo, Medardo Mairena aspiraba a la presidencia. Y ahí está Medardo estrechando la mano del secretario de Estado, Anthony Blinken. Sigamos con las siguientes tomas compartidas por el funcionario de la administración Biden. Aquí vean quiénes están. De izquierda a derecha, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz. Ahí está la esposa de Juan Sebastián, Vicky Cárdenas, Victoria Cárdenas. Está Tamara Dávila. Está Pedro Mena, el secretario Blinken. Y está también doña Violeta Granera, Medardo Mairena y Félix Maradiaga. Cuatro precandidatos reunidos con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Compartida la fotografía, no por alguno de ellos, sino por el secretario de Estado de Estados Unidos, que dice que fue poderoso haberse encontrado con estas personas que estuvieron recluidas, la mayoría de ellas, por más de 500 días. Por más de 500 días. Así que esto es lo que ha ocurrido el fin de semana, compartido en su cuenta de Twitter por el secretario de Estado, Anthony Blinken, que ahí saluda a la esposa de Juan Sebastián Chamorro, Victoria Cárdenas. Detrás de ella va Tamara Dávila. Interesante cómo se va moviendo de alguna manera el tema político alrededor de esto. Porque, como de nuevo les digo, son cuatro precandidatos. Yo creía y entendía, no estoy diciendo que mantienen sus posiciones, al menos sé claramente que Juan Sebastián Chamorro, que Félix Maradiaga mantienen su aspiración a ser en algún momento candidato. Interesante que los dos caminan juntos. Interesante que los dos caminan juntos. Creo que la lección que le dieron sus esposas, tanto Berta Valle como Victoria Cárdenas, Victoria Cárdenas y Berta Valle, fue interesante. Caminaron de la mano denunciando la barbarie y reclamando su liberación de la mano por todas partes. Que si van a hacer fórmula en algún momento pensando en algún proceso electoral, que yo no lo creo, yo no lo creo, yo no creo que haya proceso electoral posible en Nicaragua porque Ortega no se va a abrir a una elección en la que pierde el poder porque cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, cualquiera, el menos popular de ellos le gana a Ortega en una elección abierta sin dudarlo, sin dudarlo. Doña Deike le gana a Ortega dice si se lanza, pero Doña Deike no se va a lanzar porque definitivamente no tenemos ninguna aspiración política. Estoy diciendo que cualquiera que se le ponga a Ortega en frente, cualquiera, cualquier nicaragüense, cualquier nicaragüense, porque todos somos nicaragüenses, cualquiera de nosotros se le ponga a Ortega en frente, le gana, sin duda, con reglas claras lógicamente, con un proceso electoral. Por eso es que este fin de semana que se cumplió un año más del 25 de febrero del 90 sigue siendo una pesadilla porque Ortega sabe que cualquier nicaragüense que tenga suficiente altura desde el punto de vista de solvencia, de empatía con la gente de simpatía con la gente del negocio, cualquiera, cualquiera le gana a Ortega en una elección que sea medianamente limpia. De nuevo, interesante porque, a ver, Félix y Juan Sebastián caminan juntos, los dos quieren ser presidentes del país, habría que ver cómo se está negociando o cómo se ha negociado entre ellos. ¿Qué podría ocurrir en el futuro si de pronto el milagro ocurre de que puede haber un proceso electoral limpio? Ahí está Arturo Cruz, yo creí que Arturo se iba a retirar de todo este ruido, pero ahí está también metido y está Medardo, que Medardo no baja la guardia, me parece, Medardo salió y salió hablando, salió diciendo y salió afirmando que la lucha por nuestro país debe continuar, debe seguirse buscando un país un país diferente en el que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas libertades, que tengamos los mismos derechos y entonces por eso fue más que interesante este encuentro que se dio el fin de semana entre estos desterrados políticos y el secretario de Estado Anthony Blinken. interesante fotografía, dos precandidatos a la izquierda, dos a la derecha, interesante, vean ustedes, dos, aquí está Juan Sebastián y Arturo a la izquierda y a la derecha Medardo, Mairena y Félix Maradilla. Esto es un símbolo, un síntoma de que se están apartando los intereses personales y que podría caminarse hacia un proceso de unidad es interesante, ojalá y fuera así, ojalá y fuera así, pero todavía hay caña que moler al respecto de esto. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Dele me gusta, café con vos, el saborcito de estar informado. Recuerde que sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gustas es bien recibido y nosotros lo agradecemos porque definitivamente es un esfuerzo que hacen con nosotros para que cuando una persona busque información sobre Nicaragua en plataformas digitales la primera opción o una de las primeras sugerencias sea siempre café con vos. Bien, Monseñor Silvio José Báez este fin de semana durante su homilía habló del pasaje bíblico en el cual Jesús es tentado tres veces por el el diablo ¿verdad? A propósito de cuaresma el primer domingo de cuaresma pero antes de hablar de esto al iniciar la misa saludó a los sacerdotes que le acompañaban en el altar ¿verdad? Entre ellos el padre Enrique Martínez Gamboa y también los sacerdotes que acompañaban a Monseñor Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa cuando fueron secuestrados entre ellos el padre Sadiele Bugarrios José Luis Díaz y también estaban ahí los seminaristas Darvin Neiva y Melkin Centeno vean como los saludó y además de eso dijo que la presencia de ellos en la iglesia de Santa Agatha acá en la Florida era una razón de mayor fuerza para seguir pidiendo la libertad del obispo de Matagalpa contra quien afirmó se ha cometido un crimen verdaderamente atroz Un motivo más para recordar a Rolando al inicio de esta Eucaristía les ruego les suplico oremos por su libertad es un crimen atroz el que comete la dictadura de Ortega y Murillo contra el justo contra el pastor no podrán callar su voz como no lo han podido doblegar su altura espiritual su integridad profética es mucho más que todo el poder oscuro que ellos dominan que el Señor le conceda a mi hermano Rolando en primer lugar salud fortaleza de espíritu y mucha esperanza para que muy pronto pueda estar libre en medio de su pueblo oremos al Dios que ama la justicia que haga justicia al pastor justo y toque el corazón endurecido y la mente entenebrecida de los tiranos y que Monseñor Rolando Álvarez pueda estar de nuevo libre porque es inocente merece estar en medio de su pueblo y su pueblo merece tener a su pastor con ellos hoy ofrecemos junto con sus sacerdotes y sus seminaristas en esta misa la Eucaristía por la libertad del Obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lago la mente entenebrecida Dios mío es es muy acertada esa esa afirmación del Obispo Osilar de la Arquidiocesis de Managua la mente entenebrecida está tenebrosa cura maléfica siempre luego se refirió al Evangelio en el cual el demonio se le acerca a Jesús y lo lo está tentando le dice que si tiene hambre que lo puede dar de comer le dice que si en realidad es el Hijo de Dios que se suba a lo más alto del templo y que se lance al vacío y que los ángeles lleguen a rescatarlo como dice Dios que lo haría y también lo sube a lo más alto de un monte y le muestra todo lo que podría ser de él el reino de la tierra el mundo la riqueza a todo esto Jesús le dice no tentarás a tu Dios no no solo de pan vive el hombre verdad pero en su homilía el Obispo Osilar va más allá y dice que dejarle a Dios todo como es el caso de lanzarse al vacío y dejar que Dios te salve con ángeles que no te dejan caer al suelo por ejemplo eso es una tentación dejarle a Dios todo incluso dejarle resolver a Dios los problemas más sentidos más serios de nuestra de nuestra sociedad afirma Monseñor Báez no basta rezar hay que comprometerse más y luchar si queremos cambios la tentación está en ahorrarme yo las dificultades de la vida para que Dios se ponga a mi servicio salvándome a mi gusto frente a los graves problemas de nuestra sociedad también existe esta tentación muchas veces es necesario tomar decisiones valientes y asumir compromisos arriesgados no podemos caer en la pasividad no podemos pretender que todo nos caiga del cielo ni vivir ilusionados con soluciones milagrosas no basta rezar hay que comprometerse hay que arriesgarse hay que luchar siempre confiando sin cesar en el amor y la ternura de Dios que no nos abandona y en que él siempre manifiesta y despliega su fuerza en nuestra debilidad la tentación de someter a los demás a nuestra voluntad de aplastar al otro para que se rinda ante nosotros es algo que tenemos todos guardado dentro de nuestro ser es una tentación muy grande y la tentación de que todos nos sigan porque somos los mejores porque no hay nadie que nos haga competencia puede ensombrecer ensuciar y malograr cualquiera cualquiera de las causas justas por ejemplo las luchas sociales que pretenden modificar cambiar el destino de un país hasta ellas siendo de esencia muy noble y muy limpia se pueden ensuciar todo porque quienes quieren el poder siempre van a estar ambiciosos de alcanzarlo y entonces terminan frustrando lo que todos quieren se queda peleándose en las manos solo de algunos el deseo de imponernos y dominar está presente en todos los seres humanos es grande la tentación de someter de tener a los demás debajo de nosotros y de que todos obedezcan a nuestros deseos no nos volvemos más humanos asumiendo la competencia y la rivalidad como estilo de vida ni somos más felices teniendo más poder o más prestigio este es el engaño parecen cosas deseables y buenas y sin embargo dañan al ser humano la convivencia cotidiana en la familia en el trabajo se hace cada vez más difícil cuando cada uno lucha por imponerse sobre los demás los más nobles ideales sociales se envenenan a causa de las luchas internas de poder y es que el poder es un ídolo mortífero afirmó Monseñor Silvio José Báez y que quien tiene el poder y lo utiliza para someter a los demás es un ministro del diablo y se postra alegremente a adorarle y le entregarle al diablo en sacrificio la felicidad y la dicha de los pueblos el poder es un ídolo mortífero delante del cual los tiranos se postran y al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos el diablo le revela algo muy importante a Jesús en el evangelio de hoy le revela que es él el diablo el que da el poder las riquezas y las glorias mundanas porque son suyas y que él se las da a quien lo adora por eso quien tiene poder mundano es un ministro del diablo y quienes usan el poder para excluir para someter y para oprimir sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo viven arrodillados ante el diablo ustedes saben que la diablo Ortega y el diablo la diablo Murillo y el diablo Ortega pues son embajadores de Satán aquí en la tierra hermanos de Belzebú y adoradores de todo lo malo y y arrechos a presentar sacrificios entre ellos vidas nosotros contabilizadas oficialmente 355 y más son más de 500 realmente las vidas que han apagado estos salvajes y no hablemos de las 50 mil que Ortega y sus compañeros de los 80 mandaron a acabar en las montañas por un servicio militar obligatorio no olvidemos eso que es muy importante muy importante recuerde que allá en la familia multiservice de North Miami están esperando que usted marque el 305 995 53 36 o 786 606 6886 ahí puede hacer sus taxes con la firma de más prestigio más responsable y más profesional una vez que usted presenta sus taxes pregunte por el servicio de llenar toda la información de una persona para que usted sea el patrocinador del parol humanitario Don Fanor le han aprobado a Don Fanor Doña Díquel a los dos a las dos personas que ha pedido ser el patrocinador Don Fanor llegó hasta la familia multiservice en North Miami y le han aprobado a dos nicaragüenses para que sean apadrinados y entonces felicitamos a Don Fanor y a toda la familia multiservice porque están apoyando y de nuevo se trata de un trabajo de gran prestigio de primera categoría y que usted puede ser beneficiado con llenar la solicitud del parol humanitario gratuitamente para una persona y después de eso apuntarse en la rifa de un televisor enorme y además de eso ser parte de quienes pueden ganarse la camioneta Chevrolet Silverado o el Chevrolet Impala dos vehículos que se van a rifar solamente tiene que hacer sus taxis con ellos y ahí está usted participando ya en la rifa así que apúrese a marcar los teléfonos a ir a la dirección de la familia multiservice allá en North Miami y además de eso recuerde una cosa más por cada referido que usted envía a la familia multiservice y que se quede haciendo los taxis con ellos le pagan 50 dólares es decir es una multiplicidad de beneficios solamente por presentar sus taxes con ellos en esta temporada que avanza y que usted no se puede quedar fuera de esos beneficios que ofrece la familia multiservice de North Miami ayer en esa misa en la que estábamos señor Silvio José Báez logré yo captar estas imágenes que son hermosas de sacerdotes nicaragüenses que han sido desterrados y que le acompañan en eucaristía verdad y que son acogidos por el padre Marcos Omarriba allá en la iglesia Santa Ágata de una manera muy particular y sobre todo por los nicaragüenses que encuentran en Santa Ágata un santuario un lugar en donde se les abraza con cariño y se les da la bienvenida y que se siente verdad el cariño del pueblo nicaragüense ven ustedes ahí está el padre Enrique Martínez Gamboa de izquierda a derecha el padre Edwin Román el padre Marcos el padre Sadiel Eugarrios y el padre José Luis Díaz ahí están los seminaristas también a la derecha ustedes pueden ver ahí a los dos muchachos a Darwin Leiva y a Melkin Centeno parte de lo que pudimos captar ayer en en la en la eucaristía de ayer si tienen algún si están viendo alguna imagen que no es la mejor tenemos parece que la cámara está un poco dando algún problema verdad no es que no nos podemos ver nos vemos con un color extraño estamos tratando de superarlo en la pausa a lo mejor podemos hacerlo pero no se preocupe porque el programa va a seguir y lo más importante no es que me mire como un pitufo si me miro azul o me miro rojo como un tomate sino que que puede usted escucharme y verme claramente verdad independientemente del color que se le pueda ver un poquito más o un poquito menos pero dele me gusta el programa lógicamente sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales además usted debe sumarse a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz recuerde que este programa es autosostenible y ustedes son muy importantes para que esta plataforma del saborcito de estar informado esté ahí todos los días superando el apagón informativo y llevándole más de cerca la verdad de lo que ocurre en nuestra querida y sufrida Nicaragua de 3 dólares por mes usted decide qué tipo de café se quiere tomar y nosotros desde ya les agradecemos a todos los que se han hecho Patreon a los que se van a sumar hoy y a los que se van a sumar durante esta semana muchísimas gracias y bienvenidos a esta gran familia Patreon y hablando siempre de la iglesia hemos confirmado la expulsión de las monjas trapenses de Nicaragua esto es información confirmada salieron de Nicaragua hoy por la mañana y es una cuestión que no tiene límites se fueron las monjas de la madre Teresa de Calcuta y aquí está el padre Emilio José Martínez que dice dictadura sandinista confisca el monasterio de monjas trapenses ubicado en San Pedro de Lóvago y son expulsadas del país y desterradas las monjas de origen nicaragüense las monjas se encuentran actualmente en Panamá este monasterio que tiene en pantalla usted se encuentra ubicado en el kilómetro 179 y medio de la carretera La Libertad a Santo Domingo o bueno perdón a Santo Tomás de La Libertad hacia Santo Tomás estamos hablando de una un monasterio grandísimo que está ahí cerca de San Pedro de Lóvago lo que tenemos de información es que parece que el fin de semana venía un monje verdad o alguien relacionado un padre relacionado con las monjas trapenses o un monje trapense pidieron permiso para que entrara no lo dejaron entrar las monjas llamaron parece a alguien para que interviniera verdad alguien de arriba y según tengo entendido es el que era antes el obispo de Chontales Sócrates René Sándigo que parece que habló con Rosario Murillo y Rosario Murillo le dijo no vamos a dejar entrar al padre es más bien las monjas se van a ir y las han echado del país hoy por la madrugada hay dos novicias es decir dos que se estaban formando que también salieron de origen nicaragüense hay unas que no son recuerden que estas monjas son de origen argentino verdad pero también en la en la en la en la en la formación de las monjas este movimiento de las monjas trapenses de Nicaragua se suman las nacionales y entonces hoy fueron expulsadas las argentinas y también fueron desterradas las nicaragüenses el número en específico no lo tenemos pero han sido desterradas también del país las que son nicaragüenses y expulsadas o deportadas las argentinas imagínense estas monjitas hacían caramelo hacían bizcochos hacían cosas muy pero muy sencillas para sobrevivir muy pobres lógicamente ese voto de pobreza que tienen y de convivir con la gente menos menos afortunada por decirlo de alguna manera lo comparten lo comparten pero parece que esa solicitud de que le ayudaran a entrar al padre que estaba llegando a Nicaragua tuvo como resultado más bien la furia de asesínica que mandó a decirle ¿saben qué? en lugar ni el padre va a entrar y más bien estas monjas se van a ir y se han tomado el monasterio ubicado en el kilómetro 179 y medio de la carretera La Libertad a Santo Tomás San Pedro de Lóvago y este sería otro bien que la dictadura se está robando de manera descarada porque ladrones son eso hay que decirlo con todas las letras y lamentablemente pues otra otro movimiento ¿verdad? otra otro grupo de monjas en este caso las monjas trapenses de Nicaragua han sido expulsadas del país las argentinas y han sido desterradas las nicaragüenses se suma esta situación a los ataques en contra de la iglesia católica de nuestro país que son constantes que son indetenibles y que son parte de la rabia que los satánicos Ortega y Murillo han ordenado que las huestes que las hienas se suelten ¿verdad? contra todo lo que es la iglesia católica porque dice que son mafiosos el mafioso hablando de el chancho hablando de pastedientes y entonces es la información que está confirmada de nuevo hoy por la mañana en la madrugada fueron expulsadas del país las monjas trapenses ellas tienen más de 20 años de estar en Nicaragua originariamente este esta esta organización religiosa está conformada por argentinas pero se han sumado lógicamente mujeres nicaragüenses que entran al noviciado y que se han formado también que se han entregado a la vida religiosa de las monjas trapenses a través de las monjas trapenses todas ellas han sido expulsadas hoy en la madrugada aquí está de nuevo el tweet del padre Emilio José Martínez que dice que están en Panamá fueron expulsadas las argentinas y desterradas las nicaragüenses para que vean pues como llamaron a llamaron a Sándigo Sándigo dicen que intervino ante asesínica y asesínica le dice ¿sabe qué? ni el padre que quieren que entre va a entrar y más bien estas monjas se van a ir va al carajo increíble dice Nica hasta las calles dice ese monasterio queda entre San Pedro y Santo Domingo entiendo que queda en el kilómetro 179 y medio de la carretera de la libertad a Santo Tomás pero la localización no es lo más importante ¿verdad? es que se lo están tomando y han expulsado a las monjas trapenses de Nicaragua y es que la impunidad es casualmente algo que a los Ortega Murillo hace sentirse intocables y es por eso que Nicaragua aparece en el Atlas de la impunidad que fue dado a conocer este fin de semana en lugar número 38 es el país en donde la impunidad campea el tercer país de toda América Latina en donde la impunidad campea a sus anchas sin que nadie la detenga Nicaragua es el tercer país con más impunidad en Latinoamérica ocupando el puesto número 38 vean el mapa de la impunidad que no va a poner solamente superado por Venezuela y Haití según el ranking del primer Atlas de la impunidad mundial elaborado con base a cinco variables que son gobernanza sin rendición de cuentas abuso de los derechos humanos conflicto y violencia explotación económica y degradación ambiental la publicación elaborada por Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs define la impunidad como el ejercicio del poder sin rendición de cuentas que se convierte en su forma más cruda en la comisión de delitos sin castigo el Atlas califica el nivel de impunidad en 163 países y proporciona una puntuación indicativa parcial para otros 34 cada país recibe una puntuación de 0 a 5 en cada una de las dimensiones evaluadas y el promedio general de todas indica su ubicación en el ranking general de esa forma los países con notas más altas son los que más rinden cuentas y los más bajos son los más impunes en este caso Afganistán Siria Yemen Myanmar y la República Centroafricana son los 5 países a nivel mundial con mayor impunidad en América Latina Venezuela gobernada o mejor dicho desgobernada por Nicolás Maduro aliado político de Ortega es el más impune de la región los más limpios o los menos impunes son Finlandia Dinamarca y Suecia con las puntuaciones más altas Nicaragua es el peor de Centroamérica a nivel de la región centroamericana Nicaragua es el peor evaluado con un puntaje de 38 seguido por Guatemala en 40 puntos Honduras con 50 puntos El Salvador con 73 y de la otra ser entre los países que tienen menos impunidad se sitúa en Panamá que se ubica en el lugar 114 y Costa Rica con una calificación de 131 siendo la dimensión mejor evaluada abuso de los derechos humanos 157 y gobernanza sin rendición de cuentas 145 es por eso por este mapa que usted ve está Nicaragua en amarillo vean los que son menos impunes son los verdes los que son impunes son amarillo naranja y los que son completamente impunes son los rojos entonces Nicaragua está entre amarillo y naranja ahí está ubicado en el centro de las Américas y es por eso que uno mira este tipo de actuar en el que bueno pues si quiero correr estas monjitas de la orden de los trapenses monjas trapenses de Nicaragua va de viaje que me importa sin proceso sin nada va de viaje yo te quiero correr ya está ah vos sos nicaragüense y ya no sos nicaragüense así ya no sos nicaragüense ya está increíble increíble ¿cuál de Nicaragua? bueno pero ¿cuál de Nicaragua? dice por acá vamos a ver ah si dice Luis como veo por como veo que marchan las cosas va a llegar a confiscar las iglesias y nombrar ellos a sus propios sacerdotes revisar los discursos de ataques contra la iglesia católica no sería extraño que digan que ellos van a formar una iglesia verdad que ellos van a escoger a sus sacerdotes si y van a tener a Toñito Castro como el cardenal seguramente ¿no? y a todos esa manada de serviles que son sandinistas a más no poder esos padres pues van a ser los cardenales van a ser los obispos van a ser los curas y ya está ahí va a estar tranquilo porque entonces la iglesia del Papa Francisco y la iglesia católica mundial no tiene nada que ver con nuestra iglesia que nuestra iglesia de Nicaragua la escogimos nosotros con el voto popular como me eligen a mí a mí me eligen limpiamente como el tirano de turno y no hay problema yo elijo también a través de mis mis minions a todos los sacerdotes a todos los curas a todos los obispos a todos los cartenales del país eso es lo que quiere Ortega eso es lo que quiere Ortega y avanza en esa dirección definitivamente dice Romy Rojas creo que ese color está incorrecto saludos Luisito y familia yo creo que debería estar en el rojo rojo también en el amarillo Ortega ha pasado todos los límites todos los límites de lo que uno puede de lo que uno puede creer que dice José Gutiérrez que dice el de José Gutiérrez ah mandó globos José Gutiérrez José Gutiérrez gracias a José que nos envió ese ese super chat hoy inició el 52 periodo de sesiones del consejo de derechos humanos de la ONU allá en Ginebra en Suiza se va a estar desarrollando entre hoy y el 4 de abril inició con un debate de alto nivel de jefe de estado y ministro de relaciones exteriores ahí el ministro de Paraguay Julio César Arriola dijo sentir consternación por lo que ocurre en Nicaragua y sobre todo por el tema relacionado con el deterioro de los derechos humanos en nuestra querida y sufrida nación estamos consternados por la creciente por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua donde el espacio cívico está siendo particularmente afectado con represiones sistemáticas y detenciones arbitrarias a oponentes políticos defensores de los derechos humanos y periodistas y el cierre de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas para que ellas sepan que no están solas y que el sistema las acompaña asegurando la renovación del mandato del grupo de expertos y es que el grupo de expertos ha estado entrevistando a víctimas ha estado construyendo todo un expediente el grupo de expertos que nombró el Consejo de Derechos Humanos y se va a pedir la extensión de su mandato por más tiempo ojalá y que así sea la canciller chilena Antonia Urrejola que sigue muy de cerca el tema de Nicaragua comparó la situación de Nicaragua en la gravedad o lo puso en la gravedad en el mismo nivel de la violación de derechos humanos por la guerra de Rusia contra Ucrania de la vulneración de mujeres y niñas en Irán o Afganistán y también la violación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados eso es comparable dice Antonia Urrejola con la situación que vive Nicaragua escuchemos por lo mismo ante nuevas situaciones de crisis donde sea que ocurran es importante que el sistema en su conjunto adopte las medidas que vayan en ayuda a las personas que las padecen no hacerlo para Chile al menos sería desconocer su propio pasado y el motivo que hoy nos tiene acá es importante no confundir esto con una cierta superioridad moral o reproche político sino que debe entenderse como una verdadera vocación por promover el respeto a los derechos humanos de buena fe situaciones tan graves para los derechos humanos como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania la vulneración de los derechos de mujeres y niñas en Afganistán y Irán la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados la represión que sufren en Nicaragua los opositores al régimen dictatorial imperante demandan una respuesta oportuna y a la altura es lo que decía Antonia Urrejola canciller chilena hoy en el Consejo de Derechos Humanos en el inicio del 52 periodo de sesiones quien fue más directo y duro fue el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco que incluso llamó a los poderes del Estado simples marionetas del tirano en el ejercicio tirano le dijo Ortega por lo menos el canciller Tico algo bueno está haciendo diciendo las cosas más allá de lo que uno podría esperar de él o de Rodrigo Chávez vivimos en un periodo de una gran convulsión social y política con democracias en decadencia que han dado muerte a la división de poderes amañado elecciones y reducido a sus poderes judiciales y legislativos a la categoría de simples marionetas del tirano en ejercicio y que han expulsado a quienes tildan de disidentes al destierro y a la apatridia en este sentido nos continúa preocupando especialmente la situación de los derechos humanos en la hermana república de Nicaragua el canciller Tico Arnoldo André Tinoco el tirano en el ejercicio ese es Daniel Ortega en México una gran cantidad de ciudadanos de ese país se dieron cita en el Zócalo para gritarle al fantoche Andrés Manuel López Obrador que la reforma electoral que quiere llevar adelante en el Instituto Nacional Electoral no debe ser ni puede ser posible porque no huele nada bien lo que está preparando el tal AMLO decenas de miles de personas colmaron el Zócalo de la Ciudad de México la principal plaza pública en rechazo de una reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vestidos de blanco y rosa los colores del Instituto Nacional Electoral la multitud considera que la reforma es un retroceso en la democracia que queremos un cambio y que queremos defender la democracia ha sido golpe tras golpe el que nos ha estado dando nuestro presidente venimos a defender a nuestro voto y además decirle al presidente que si él llegó donde está es porque tuvo la oportunidad de contar con un INE independiente según el INE la reforma elimina un 85% de su personal y reduce su capacidad operativa al organizar los comicios López Obrador argumenta que la institución es onerosa y la acusa de haber tolerado fraudes electorales en el pasado opositores creen que lo que quiere el presidente es controlar la elección presidencial en 2024 uno de los golpes torales porque las personas que están recortando son las que operan las elecciones son las que instalan casillas le va a quitar presupuesto al INE y va a hacerlo mucho más pequeño de lo que es ahorita y puede hacer que sea mucho más manipulable por adentro ahorita el INE es un organismo independiente y queremos que se quede así López Obrador descalificó la propuesta civil de este domingo al señalar que detrás está un grupo de corruptos que quiere volver al poder para seguir robando el pasado 22 de febrero el Senado de México aprobó el llamado Plan B como se conoce a la propuesta de ley electoral del presidente que modifica varias leyes secundarias para la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral Lógicamente que lo que busca López Obrador es el control electoral y tratar de que Morena se mantenga en el poder dice que el INE hizo fraude antes y fue el INE el Instituto Nicaragüense el Instituto Nacional Electoral en México fue el que le otorgó la victoria reconociéndolo como presidente de México ¿cómo será eso? o sea este stripper político se maneja muy bien pero hace el ridículo cada vez que puede y cada vez que quiere digo hoy en sus mañaneras que lo más que andaban en esa en esa manifestación eran 100.000 personas creo que necesita anteojos y los buenos Andrés Manuel López Obrador definitivamente que sí antes de ir a la pausa venir con José Antonio Peraza nuestro invitado de hoy acá está el mensaje que estamos poniendo a diario uno diferente cada día del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez cuya voz quieren ahogar en una celda en un calabozo de la dictadura pero que nosotros acá le hacemos resonar para que los dictadores se den cuenta de que no podrán lograrlo y ese es el poder de Dios que anima al profeta para no rendirse para no callar para seguir alzando su voz contra los poderíos de este mundo denunciando el pecado personal y el pecado social de la injusticia que quiere someter a los pueblos por eso Cristo se recuerdan cuando Herodes quería sacarlo dijo vayan a decirle a ese zorro que yo me voy de aquí cuando quiero porque los poderosos hasta eso pretenden igual igual que el rey de la primera lectura que mandó a Macías sacerdote profeta falso estaba vendido vendido totalmente al poder para decirle al profeta Moss vete de aquí hasta eso llegan los poderosos de este mundo creyéndose dueños de la historia de los pueblos esa voz va a seguir resonando aunque no lo quieran vamos a la pausa comercial saludamos a Marta sabe que nos mandó un super chat bendiciones para Marta y a su familia luego de la pausa volvemos con José Antonio Peraza politólogo excarcelado y desterrado político por la dictadura de Ortega y de Murillo nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos chau Gracias por ver el video.